Vamos a cambiar el tema. Cambiamos de tema. En este caso, hay una repercusión del presupuesto nacional que este miércoles va a ser tratado en el Senado, que tiene que ver directamente con la violencia machista y la violencia contra las mujeres. Exactamente, porque se han dado a conocer los números que se desprenden de este presupuesto destinado al instituto, que justamente INAM, así es el nombre, el Instituto Nacional de las Mujeres, que es el que regula y administra los fondos para trabajar en la prevención y también en la atención de las mujeres que sufren violencia. Y los datos han sido alarmantes, porque según lo que se dijo, son 11 pesos con 36 por mujer en todo el país, de acuerdo a lo que se desprende de este presupuesto, es lo que se destinaría. Pero para aclarar un poco más estas cifras y conversar en profundidad, estamos con Yanina Muñoz, una de las representantes de Mumalá aquí en nuestra provincia. ¿Cómo te va, Yanina? ¿Cómo le están? Bien. A ver si nos podés explicar un poquito esta cifra, ¿no? Sí, nosotras desde Mumalá estamos presentando hoy a nivel nacional las cifras de nuestro registro de femicidios que hacemos desde el Observatorio Mumalá. Un corte previo a un encuentro nacional que tenemos el fin de semana en Rosario Santa Fe, donde nos vamos a encontrar de todas las provincias para analizar, entre otras, estas situaciones. Este corte, este registro, nos da desde el primero de enero hasta el 10 de noviembre, 216 femicidios. ¿En todo el país? En todo el país. 16 ocurrieron acá en Tucumán. 191 femicidios son femicidios directos, 24 son vinculados de mujeres, niñas y hombres que se realizaron, y 4 trans travestisidios. Ese es el total de 216 femicidios. Dentro de este dato que hacemos desde el Observatorio Mumalá, nosotras también analizamos lo que sería el presupuesto 2019 para la erradicación de la violencia, para abordar el problema de la violencia contra las mujeres en todo lo que es la Argentina. Y este presupuesto está estimado en 234 millones de pesos, pero dividido por la cantidad de mujeres que tiene la Argentina, con una proyección que da el INDEC, esto sería alrededor de 11 pesos con 36 centavos por mujer. Este presupuesto en realidad es un estimativo que nosotras hacemos porque allí están también contados los sueldos, están contados otras cosas. O sea que no todo el total de ese presupuesto se destina para el abordaje de la problemática. Y en el caso de Tucumán, en relación al presupuesto de Tucumán para evitar este tipo de situaciones, para prevenir de alguna manera, también ustedes habían marcado que era como insuficiente. Sí, el problema que nosotros tenemos principalmente en Tucumán es que no nos aparece desagregado o descentralizado. La descentralización se hace en los organismos como el Ministerio de Desarrollo Social, que es de donde depende gran parte de las instituciones que abordan la problemática en la provincia. Entonces no tenemos cómo precisar un número con el presupuesto provincial. Tenemos esa dificultad. Pero sigue siendo insuficiente cuando vemos la realidad que sucede en la provincia. O sea, digamos, nosotros de estos 16 femicidios que ocurrieron a lo largo de este año, tenemos dos femicidios vinculados y dos trans-transvesticidios. Y la verdad que venimos de una semana, la semana pasada fue una semana muy importante para nosotras, para visibilizar esta problemática, porque hubo dos juicios, el de María Fernández y el de Claudia Lizárraga, que tuvieron una condena con cadena perpetua. Son femicidios que nosotros venimos acompañando, sobre todo el de Claudia Lizárraga, que teníamos contacto con la hija y con familiares. Y la verdad que ahí vemos cómo hace falta esta implementación. Creemos que es un punto de partida muy importante el de presupuesto, porque sin presupuesto no se puede hacer nada para adelante. Sí, nosotros tenemos una realidad en Tucumán, que es que está declarada la emergencia de violencia contra las mujeres, y que ya cumple el plazo, ¿no? En diciembre se cumple el plazo de los dos años. Nosotras hemos sido parte de la exigencia de esta emergencia, hemos sido parte de algunas reuniones con la Comisión del Poder Legislativo, para poder colaborar y ver nuestro punto de vista. Creemos en la articulación con el Estado, porque es quien debe de alguna manera garantizar el abordaje y la contención. ¿Y qué ha cambiado desde la declaración de esta emergencia? Lo que para nosotros es positivo es la creación, por ejemplo, de las fiscalías. Eso para nosotros ha destrabado. Quizás no termina de ser suficiente. Nosotras por ahí con estas cifras reflejamos esta realidad que tiene que ver con la gravedad de este acto, que es el femicidio, es la máxima expresión de la violencia contra las mujeres perpetrada por, generalmente, nosotros en ese desloce que hacemos de los datos, el 93% ha sido perpetrado por algún vínculo cercano a la víctima. Y tiene que ver con esto, con qué pasa anteriormente. Ahí me parece que están las medidas que tienen que ser de alguna manera preventivas para no llegar a lo que es el femicidio. Ahí es donde se necesita ese presupuesto. Ahí es donde se necesita ese presupuesto. Nosotros tenemos de este total de mujeres que han sido asesinadas, que 22% tenían denuncias realizadas y 12,5% algún tipo de medida preventiva dictada desde el Poder Judicial. Entonces me parece que ahí es donde llega, porque necesitamos hacer desde el momento que la mujer denuncia hasta el recorrido que tiene que hacer, ese proceso que tiene que hacer para salir de la situación de violencia que entendemos que es muy compleja, tiene que haber un acompañamiento por parte del Estado y en articulación con las organizaciones que más o menos tenemos algún acercamiento. Porque nosotras tenemos de alguna manera contacto con los familiares o algunas consultas, pero el Estado es el que llega a todos lados. Bueno, ahí justamente el caso de Claudia Lizárraga, que decías vos, afortunadamente hubo condena la semana pasada, pero también es una expresión de esa falta de acompañamiento. Una mujer que tuvo más de 20 denuncias por violencia. Sí, que tenía una denuncia, la última, en la cartera cuando fue asesinada. Sí, la cartera tenía la medida de protección, digamos, y ella 20 años denunció desde el 97, tiene un centenar de denuncias estancadas. Bueno, un caso para nosotras muy simbólico por lo que representa. Pero volvemos, por ejemplo, al dato del presupuesto nacional. Nosotros ahí hacemos también un análisis de lo que va al plan de acción, que también depende de alguna manera del INAM, que tuvo para el 2018 50 millones de pesos y para el año que viene tiene 35 millones de pesos. Entonces ahí hay una reducción para nosotros muy drástica desde lo nacional, desde el presupuesto nacional, que va a tener una repercusión para nosotras en lo concreto. ¿Y esta institución en qué actúa específicamente? El INAM actúa en la implementación de la ley 26.485, la ley de protección integral de las mujeres para prevenir, sancionar y erradicar la violencia en todos los ámbitos donde nos desarrollamos. Bueno, ese es el nombre completo de la ley. Es una ley que para nosotros, en lo legislativo, en el cuerpo, en su desarrollo, es muy de avanzada, porque no solamente que amplía el concepto de violencia, sino que lo tipifica y da las modalidades también. Y también propone algún tipo de medidas para poder prevenir la violencia. Una pregunta, en algún momento se hablaba y era un pedido de muchas de las mujeres que estaban nucleadas en distintas organizaciones, el tema de construir refugios. ¿Se avanzó en algo con respecto a eso? Bueno, nosotros en la provincia hay un refugio que depende de la municipalidad de San Miguel de Tucumán. El resto fue un anuncio que hizo la provincia, pero que todavía no tiene avance. De eso no tenemos. Nosotros en la declaración de emergencia, claro, pedimos, entre otras medidas, este, que es el de creación de refugios, para la cantidad de demanda que existe en relación a las denuncias que por ahí el informe que da la OBD es como significativo en cuanto a denuncias por año y demás. Y otra medida importante es también algún subsidio económico que permita a la mujer no depender económicamente de su agresor. O sea, esas dos medidas son como las más importantes, pero a partir de que se destine presupuesto. Entendemos que tiene que haber un presupuesto desde lo nacional más acorde, porque esto deja claramente reflejado lo que hoy están de alguna manera destinando al INAM en la proyección de la inflación para este año, se pierde el 18% de eso también. Entonces ahí claramente no hay un contraste con la realidad y con la gravedad que esto tiene en la Argentina. Muy bien, Janina. Gracias por tu presencia.